Así que, bueno, como tenemos 30 minutos, me gustaría que intentáramos ser lo más breves posible para que podamos escuchar a todos nuestros panelistas. Así que, bueno, teniendo en cuenta, digamos, por ejemplo, la presentación de Alexis con relación al proceso que tuvo PikaHack para convencer el Parlamento de Asturias, él mencionó algo muy interesante. Que personalmente creo que es uno de los mayores retos que presenta la implementación del software libre en el sector público. Y es que cada vez que hay un cambio en la administración y el panorama político cambia por completo, algunos proyectos de software libre se detienen o en el peor de los casos desaparecen por completo. Así que, me gustaría, digamos, empezar contigo, Ricardo, que nos mostraste la experiencia que tiene Librex en el sector público. ¿Cómo crees que se puede garantizar la continuidad de esta clase de proyectos de software libre, así haya un cambio de administración o de panorama político? Bueno, evidentemente, lo primero es intentar hacer las cosas lo mejor posible y de esta manera que todo funcione y aunque es inevitable que haya problemas y surjan problemas, se puedan atajar de la manera más rápida posible. Y luego, sobre todo, también intentar orientar el trabajo del equipo hacia las necesidades que nos llegan, tanto de los propios usuarios, docentes de los centros educativos, como también desde la propia administración, que frecuentemente nos van pautando también un poco por dónde se espera que vayan los tiros. Entonces, yo creo que una de las claves es esta alineación. A partir de ahí, si luego, ante un determinado cambio de gobierno, las tornas giran, pues bueno, intentar aprovechar la buena inercia que se pueda tener y reaccionar a tiempo una vez más para no perder esa coma. Que siempre es complicado porque siempre ya bastante esfuerzo supone mantener lo que tienes y cuando hay cambios en los contextos y en las corrientes, pues no resulta sencillo tampoco cabalgar sobre las olas, ¿no? Como suele decirse. Así que, sobre todo, ante todo pasión e intentar buscar, por supuesto, el bien que se persigue, que es que todo funcione de la mejor manera posible. Y en los centros educativos, que al final son los clientes y usuarios de nuestro sistema, puedan estar lo más contentos posible. Muchas gracias, Ricardo. Ahora también me gustaría escuchar la opinión de Francesc, ya que creo que hubo cierto debate alrededor del INCAD y la implementación en varios de los centros educativos. Pero bueno, en ese sentido, ¿cuál crees que es? O sea, ¿desde qué perspectiva deberíamos mirar para mantener esta continuidad de estos proyectos que llevan años y están llevando y requieren un montón de trabajo para que no se detengan o no desaparezcan? Bueno, a ver, en el caso del INCAD, un poco lo que explicaba, nunca ha sido obligatorio el uso del INCAD en las escuelas de Cataluña, siempre ha sido un servicio que se ofrecía desde el departamento y que los centros voluntariamente debían, digamos, adoptar. ¿Esto es bueno o es malo? Pues no sé. Seguramente en otras comunidades donde se empezó con otras políticas, hablo de hace años, quizás más disruptivas de obligar a todo el mundo a utilizar software libre como única alternativa y después vino un cambio político y eso desapareció, pues yo creo que le hicimos un flaco favor al proyecto. En otros casos, como el caso del Iurex, por ejemplo, es un fantástico ejemplo de una administración que tomó una decisión clara y por ahora parece que la está manteniendo. Veremos en el futuro si pueden mantener el INCAD como sistema único en los centros. Yo creo que lo que debemos buscar todos es exponer y explicar las ventajas inmensas que tiene el software libre y venderlo como un tema en el cual todos ganamos. Ganamos los usuarios, ganan las empresas, ganan la administración, gana la transparencia y la democracia utilizando software libre. Y lo tenemos que vender siempre en positivo. Si lo vendemos como algo que ha venido a desterrar o al mandar a la papelera de la historia a otros sistemas y otros modelos de negocio, bueno, pues es otro tipo de batalla, es otro planteamiento, pero creo que lo tendremos un poco más complicado. Yo creo más en la vía de convencer, de demostrar con los hechos, de adoptar cada vez más gente. Es un crecimiento lento pero progresivo, sobre todo en el ámbito de los docentes, que ven que es una buena solución, que funciona, que les saca dolores de cabeza y que les permite trabajar muy bien con los alumnos. Los alumnos no tienen ningún problema en trabajar con un sistema o con otro, cambian muy rápidamente, se adaptan a todo, ahí no hay ningún problema. El problema lo tenemos en los docentes que llevan muchos años utilizando determinadas soluciones y les cuesta mucho cambiar el chip. Entonces hay que vendérselo como algo positivo. Este es mi punto de vista. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias, Francesc. Creo que también uno de los problemas que también fue mencionado durante el chat es que hay definitivamente una falta de apoyo financiero para esta clase de proyectos y más aún cuando no están siendo, digamos, desarrollados o iniciados dentro de administraciones públicas. Así que, digamos, por ejemplo, Aleix, me gustaría conocer un poco como la perspectiva tuya desde KDE, qué se necesita, qué cambios se necesita en diferentes niveles, digamos, lo local, departamental o incluso nacional, para que podamos obtener un poco más de ese apoyo financiero que muchas veces hace falta para esta clase de proyectos de software libre. En general, yo creo que incluso es quizá contraintuitivo, pero no hay un problema financiero tan grande. Hay problema financiero cuando se trata de vamos a desarrollar a nivel global, pero a partir del momento que hay un despliegue, hay siempre cierto dinero que se puede dedicar al desarrollo. Y lo que hemos visto, al menos desde KDE, no tanto en despliegues en España, pero bueno, sí que la mayoría en Europa, y de hecho estoy pensando en el de Monique específicamente, en el que se gastó mucho dinero, pero se gastó bastante mal, y yo creo que lo importante es ver cómo podemos hacer para que, pues cuando se invierta el dinero, se haga de forma, pues que llegue a los proyectos y que se invierta en empresas locales o en las comunidades que destruyan el software. Lo importante es que el código acabe siendo compartido, porque al final, si estamos de hecho todos aquí hablando, es porque es una tarea compartida, la del software libre y la del uso del software libre. Y si no llegamos a hacer que pase que este software se pueda compartir, pues cuando nos pensamos que estamos colaborando, en realidad no lo estamos haciendo mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que es sobre todo importante es que cuando, pues por ejemplo, desde una organización ponéis o ponen esfuerzo en un desarrollo que se piense un poco en cuál es el impacto que esto va a tener en la big picture, en la gran imagen de cómo quedará el software después de que tu cambio pase, o si realmente es importante, pues que vayamos creando montañetas pequeñas de los cambios que necesita cada uno de los proyectos, ¿no? Pero bueno, es una cosa que, de hecho, lo importante es convertirlo no tanto en una discusión técnica, sino en una discusión social. Yo lo que digo siempre es cuando te acercas a una administración lo que tienes que hacer es entablar una relación social y hablar con la gente, hablar con las personas que todos vean que son personas y al final lo que también te encuentras es que la gente dentro de las administraciones se piensa que tienen mucho menos poder de lo que en realidad tienen, ¿no? Especialmente los ingenieros. Bueno, es una cosa que hay que tener en cuenta y pues aprovecharlo cuando uno tiene la oportunidad, ¿no? Gracias, Aleix. Es muy cierto lo que dices de presentarnos como humanos hacia estas administraciones, más allá del conocimiento técnico que tengamos. Y creo que aquí me gustaría traer un poco el tema con relación al poder que tiene la sociedad civil, digamos, en este caso, el rol tan importante que jugó Hacklab al momento de convencer al Parlamento de Asturias. Así que, Alexis, digamos, me gustaría ahora preguntarte a ti, ¿cómo podemos crear esta articulación cívica para que más personas para que más personas puedan sentir que tienen la capacidad y que quieren activarse o ponerse en acción con relación a nuestras demandas? Porque creo que este poder que tiene la sociedad civil muchas veces está un poco underestimated, no está estimado totalmente. Así que, no sé, Alexis, ¿cómo crees que podríamos crear esta articulación un poco más sólida para obtener resultados que quizá podamos todos adquirir como lo hizo el Hacklab, PikaPika Hacklab? Bueno, por lo menos por mi parte personal y creo que es común en el sentido del colectivo, creemos que realmente lo importante es querer es poder PikaPika Hacklab es un colectivo pequeñín, de hecho, comienzo con una sola persona, que soy yo, y desde el principio siempre aposté, y ahora que somos muchos apostamos, por una sola persona puede hacer un gran cambio y varias personas todavía mucho más. Creo que hay una pequeña sensación negativa hoy en día de que da sensación de que si no eres una organización grande, potente, no puedes hacer nada. Realmente, una sola persona muy motivada puede hacer grandes cambios en su entorno, porque al fin y al cabo es dedicar tiempo y energía a conseguir cambios en el entorno, y eso lo puede hacer una sola persona. Y puede ser que una asociación de organización o una entidad de 100 personas no lo sea, si realmente cada una dedica 10 segundos a la semana. Entonces, realmente, creo que lo importante es creerse uno mismo, que alguien que estemos tirados, creerse realmente que puede, porque realmente puede. Realmente, como caso muy concreto, muy específico, por nuestra parte, sin conocer a los partidos políticos, porque ahí puede pensar alguien del público que conseguimos colar la campaña en el Parlamento Asturiano porque teníamos enlaces o conexiones, no, no teníamos ninguna, realmente comenzamos desde abajo, desde cero, y a base de estar detrás de los partidos políticos, de estar detrás de políticos, intentar, según función de qué partido, casi rogarle una primera reunión. Al fin y al cabo, conseguimos reuniones con todos, y una vez que tuvimos una primera reunión con todos, conseguimos realmente fácil una segunda ronda en la que reafirmamos, contestamos las dudas y reafirmamos el por qué era interesante la campaña. Entonces, realmente, que nadie piense que por ser una sola persona, o por ser dos, o por ser tres, o por no tener contactos políticos, no puede hacer nada. Realmente, con tal de que tengas interés, ganas y energía, y realmente lo que comentaba en mi presentación, con ganas es todo, realmente puede hacer un cambio. Porque realmente, si el software libre no está realmente más extendido, es porque falta sacarlo, digamos, fuera de lo que son los círculos autorreferenciales. En el sentido de que igual aquí todos, o la mayoría de las personas aquí asistentes, nos parece muy obvio que el software libre es muy importante, pero tenemos que sacarlo fuera. Los aquí presentes, suscribiríamos la campaña cada uno de nosotros al momento. Eso no es el objetivo de la campaña, suscribirlo a la gente es convencida. El objetivo de la campaña realmente es llevárselo a los representantes políticos y llevárselo a la sociedad en general, que la sociedad en general lo descubra. Y de hecho, en ese sentido, Pika Pika Heart Lab, realmente el principal pilar de nuestra actividad, realmente es la difusión y la divulgación fuera de lo que es el colectivo ya profesional o ya experto de software libre. Pika Pika, afortunadamente, tiene una base muy fuerte de personas que no son para nada informáticas, sino que realmente están motivadas por los valores sociales y los valores éticos que promociona el software libre. Por tanto, creo que de Pika Pika lo que podemos decir es que poder es querer y realmente con tal de querer se puede conseguir. O sea, que animamos a todas las personas que quieran promover esta campaña o cualquier otra campaña parecida de promoción de software libre, que cuenta con apoyo de Pika Pika Heart Lab. Bueno, y por supuesto, seguro que también de la Free Software Foundation. Eso lo presuponemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexi. Sí, muy, muy, muy interesante tu respuesta. Y conectando esto un poco con un tema más social, creo que Luis con Ganu Health y Ganu Solidario ha podido comprender esta realidad desde una perspectiva más internacional también. Me parece muy interesante, por ejemplo, personalmente, como Ganu Health y su aplicación alrededor del mundo está mostrando cómo el sur tiene un montón de cosas que mostrarle al norte. Así que, digamos, en ese sentido me gustaría escuchar de tu parte cuál dirías tú que es la clave del éxito en la implementación de Ganu Health en ciertos países, en el hemisferio sur. Y cómo podríamos traer esto al contexto español, digámoslo. Gracias, Lina. Estoy totalmente de acuerdo con los compañeros, especialmente con la reflexión de Alexis. En el fondo pasa más por una cuestión de ¿por qué nos ha ido bien en el sur global? Bueno, porque por ahí no tienes la burocracia que tenemos en Europa, ¿no? Está claro que en todos estos años nosotros hemos tenido que estar remando contra el gran lobby. El lobby existe y el no tenerlo presente es autoengañarnos. Está claro que funciona, está claro que ofrece pues todo lo que se ha estado diciendo, ¿no? No solo desde la perspectiva de la salud pública o la medicina social, sino que el software libre en sí es activismo social, ¿no? Es cooperar, es trabajar juntos, es igualdad, ¿no? Es decir, tú no puedes tener una salud pública universal sin software libre. No funciona. Y lo estamos viendo. Sigue siendo en Europa y en el norte global la salud está dividida pues casi casi en un privilegio de aquellos que pocos lo pueden tener, ¿no? Y el ejemplo más claro lo tenemos ahora con la vacunación, ¿no? Estamos dando tres dosis, no sé cuánta historia, mientras África está sin vacunar. Bueno, esa diferencia, ese gradiente social, esa injusticia, el software libre lo que intenta es arrasarla, ¿no? ¿Qué podemos hacer en España? Bueno, como decía Alexis, hablar con nuestros políticos. Pero no desde lo técnico, sino desde lo social. Nosotros, por ejemplo, el mayor, los que más nos apoyan es el Cabildo de Gran Canaria, ¿vale? En la Consejería de Solidaridad Internacional, es decir, la inmensa mayoría de los proyectos que nosotros hemos podido hacer en el mundo es porque la Consejería de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria nos ha financiado y hemos podido ir a todos esos sitios, ¿no? Y, por otro lado, esas alianzas con las instituciones académicas. Lina, yo creo que esa es clave. Las universidades, nuestras universidades públicas que colaboran, ahora, por ejemplo, estamos en conversaciones con la Universidad de Hanover, ¿no? Pues mira qué bien, si podemos establecer esos vínculos con las universidades de Buenos Aires o de Entre Ríos, con la Universidad de Hanover, con la Universidad de Madrid, para potenciar realmente esa ciencia abierta, ¿no? Tan necesaria en nuestra sociedad. Por lo cual, nada, reitero lo que decía Alexis, ¿no? Tenemos que movernos, tenemos que salirnos un poco de esa charla técnica y movernos a la charla social, que al fin y al cabo el software libre no deje de ser una herramienta, un vehículo para realmente llevar, pues, esa universalidad en el caso de salud, pero también, por supuesto, en el caso de educación o cualquier ámbito de la administración pública, ¿no? Gracias, Luis. Y, bueno, ya para concluir este panel, a mí me gustaría escuchar de parte de cada uno de ustedes cuál cree desde su perspectiva, desde su ámbito de trabajo, que es el mayor reto por el que ustedes están pasando, trabajando por y para el software libre en España. Así que, Aleix, ¿te gustaría tomar la palabra? Bueno, yo creo que el gran reto es conseguir, de hecho, crear el entramado industrial que necesita y se merece el software libre, conseguir formas de que la gente pueda trabajar y que cuando, pues, una administración necesita que se hagan cambios, que se hagan mejoras, pues, no tengan problemas en pedir y que las cosas pasen y que, bueno, pues, adoptar software libre se trate de simplemente decir que sí y no se convierta en una historia compleja. Que la gente pueda trabajar y dedicarse profesionalmente en el software libre, yo creo que es por donde pasa la solución. Y, pues, por aquí vamos, yo creo. Gracias, Aleix. Francesc, ¿te gustaría compartir ahora tú? Sí, comparto también con Aleix que lo importante es que el software libre sea útil y práctico para la industria, para las empresas, para la sociedad y que haya mucha gente ganándose la vida, ganándose el sueldo con software libre. Pero también es muy importante explicar a la población qué hay detrás del software, quién crea el software, cómo se mantiene, qué nos cuesta esto y qué opciones hay, porque esto es un gran desconocido para la inmensa mayoría de la población. Con campañas como la que vosotros promovéis y otras campañas similares, hemos de ir extendiendo el mensaje para que sean los nuevos ciudadanos los que exijan a sus representantes el uso de soluciones abiertas, transparentes y libres. Este es un paso que habrá que dar. No es porque un político iluminado, convencido de no sé qué, imponga mano militar y, digamos, el software libre que vamos a triunfar, sino creo yo que tiene que ir al revés. Tiene que ser la sociedad la que tome conciencia de la importancia de cómo se invierte el dinero público y de exigir transparencia y claridad. Gracias, Francesc. Y bueno, hablando de dar el poder a los ciudadanos para exigir esto, Alexis, ¿te gustaría compartir cuál es el mayor reto que ustedes como Hack Lab enfrentan? Sí. Alexis, ¿tienes el micrófono apagado? Por nuestra parte, creo que nuestra postura es que el principal reto puesto a elegir uno en concreto, ya que la pregunta es en singular, es realmente que aquellas personas que no saben lo que es el software libre o aquellas personas que creen que el software libre es algo acotado a un campo técnico, como una opción técnica sin ninguna repercusión social o ética, realmente que todas esas personas que no saben lo que es, o aquellas personas que les suena a chino, o aquellas personas que no les interesa, realmente hacerlas sabedoras de la gran importancia para el cambio social y político de nuestra sociedad, tiene realmente el software libre, el potencial de cambio que implica, el potencial de mejora social que implica, y realmente creo que nuestro reto, creo que personalmente, teniendo en cuenta el grado de maduración del software libre actualmente, que aunque haya todavía mucho que mejorar, ya hay opciones bastante buenas en el sentido de calidad técnica en casi todos los ámbitos de software, hay opciones de software libre, realmente creemos que lo importante ahora mismo es eso, que todas las personas, políticos y no políticos, que ahora mismo no saben lo que es o no les importa el software libre, realmente hacerle comprender o hacerle participe de la importancia que tendría impulsar y fomentar el software libre. Gracias Alexis. Ricardo, te gustaría compartir los retos que tienes desde el sector de la educación con relación al software libre. Sí, bueno, de alguna manera, en la línea de lo que comentaba antes, más que un reto técnico, acaba siendo un reto de difusión, de educación y de apertura de mente, y que se consigue también intentando, como antes decía, demostrar que podemos desde el software libre proporcionar soluciones que funcionan, que no solo resuelven los problemas, sino que además aportamos una capacidad extra, como antes he explicado en mi exposición, de adaptarnos y de alinearnos en las tendencias que vayan surgiendo. Y yo creo que con todo esto, pues bueno, vamos a conseguir, como antes decía, que las cosas sigan rodando y que cada vez más gente pueda estar de alguna manera convencida de que es una opción perfecta, no solo válida, sino ventajosa, respecto a otras alternativas, que son privativas y de pago. Gracias, Ricardo. Y bueno, para cerrar, Luis, te escuchamos. Un poco en la línea de lo que comentaba antes, en el fondo, ¿cuál es el reto? Bueno, que nos den esa oportunidad de generar proyectos pilotos dentro de lo que es la sanidad pública, estamos convencidos de que nuestro sistema funciona, que es escalable, que se puede hacer a nivel regional y nacional, que incluimos los últimos estándares y la última tecnología y está aprobado en muchos países al día de hoy. Creo que si tenemos ese paso y no se cierra por temas burocráticos, pues realmente la población va a tener la suerte de poder tener sistemas que no atentan contra su privacidad, algo tan clave como es la sanidad, ¿no? Que el software libre pues es tu mejor aliado para lo que es la privacidad en temas médicos, en temas de información sensible y lo único que necesitamos en España, de la misma manera que nos han ayudado para otros países, pues que se haga lo mismo en España y que se hagan que se hagan proyectos pilotos en el centro que ellos quieran, nosotros estamos encantados a hacerlo en el volumen que ellos necesiten y que después se evalúe el resultado y el impacto del mismo, ¿no? Es una cuestión más pragmática. Perfecto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por compartir todas sus perspectivas. Desde la perspectiva de FSFI es súper importante tener la oportunidad de articular los diferentes sectores que están hoy, como el sector de educación, sociedad civil, salud, negocios también, para que podamos escucharnos, para que podamos saber cuáles son las necesidades del otro, qué está haciendo el otro, para así poder quizá colaborar y como incrementar esa colaboración que muchas veces hace falta dentro de nosotros como comunidad de Sofa Libre. Así que nuevamente, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por estar aquí. Es una pena que estemos online y no podamos continuar la charla después de este evento y sobre todo que no podamos escuchar los aplausos del público. Estuvo muy interesante este evento. Muchas gracias nuevamente. Esperamos poder tener la oportunidad de hacer esta clase de eventos nuevamente enfocados en España para que podamos seguir compartiendo nuestras experiencias y abriendo la posibilidad de colaborar entre todos. Así que a nuestros participantes también muchísimas gracias. Vi un montón de actividad en el chat. Me queda muy complicado leer todo pero ya descargaré el chat y iré a través leer los comentarios. Recuerden que pueden suscribirse a nuestra lista de distribución de España. Allí pueden también seguir la discusión, pueden unirse a nuestras reuniones mensuales para que sigamos discutiendo sobre todos los retos y todo lo que hay aún que hacer con relación a la libertad de software en España. Muchísimas gracias nuevamente y bueno que tengan una feliz noche. Gracias.